Ok, licenciado, coméntenme un poco por qué considera que la medida que ha ordenado la fiscal es bastante extrema en el caso de la hija del señor Guardiajón. Como no, mira, partiendo de la premisa que la vinculación de la joven Lorentz Guardia es bastante indeble, bastante floja. A ella se le vincula simple y llanamente por el tema de un cheque que el papá le dio la instrucción precisa que cambiara y le entregara el dinero a su hermano mayor. Ella lo hizo así. La fiscal, esta actuación la ve como si fuese propiamente el delito de blanqueo de capital. O sea, ella dice que mi clienta blanqueó el dinero al seguir una instrucción de su padre. Dentro del expediente no existen graves indicios en contra de Lorentz Guardiajón, te lo puedo asegurar. Cuando quieran con gusto podemos ver cada una de las piezas procesales que componen el expediente. Pero la verdad sentimos que es un tema bastante inquisitivo de parte del Ministerio Público al aplicar medidas cautelares tan rigurosas como la detención preventiva. Bueno, si hacemos un resumen breve, nosotros pedimos una vez se lo ordena la detención, que también estoy en contra de eso. Fue una detención bastante agresiva diría yo, porque nosotros desde que tuvimos conocimiento de la situación que se dio, nos presentamos voluntariamente al Ministerio Público a afrontar los cargos que había. Siempre estuvimos en estrecha comunicación con la propia fiscal, pero ella decidió a las finales aplicar una detención preventiva. Pero hay gente, incluso medios que han circulado que los hijos del señor a favor ya están en la calle, y eso no es cierto. No, eso no es cierto. ¿Ella en qué centro está detenida en este momento? ¿En qué área está detenida? Bueno, ella está a disposición de la policía en estos momentos. Ese rumor surge porque nosotros presentamos una solicitud de fianza y o medida cautelar. Y el juez 15 de Circuito Ramo Penal, al momento de resolver, dispone a aplicar una medida cautelar, que me pareció muy salomónica a su decisión, ya que no existen tantos argumentos como para mantener la detención. Pero que presumen que pueda salir del país como han hecho hijos de otros funcionarios de más alto poder. Te explico. Dentro de las consideraciones que esboza la fiscal, ella manifiesta taxativamente que existía un peligro de fuga, cosa que me parece totalmente irrisoria y no congruente. Toda vez que esta joven es la que le ha asistido a su papá 11 meses antes de que le aplicaran la detención, cada vez que lo citaban al Ministerio Público, a una fiscalía, rendía un testimonio, Loren estaba allí llevándole la comida, llevándole medicamentos, asintiéndolo en cualquier situación. O sea, imagínate, 11 meses después la fiscal dice que existe un peligro de fuga. Me parece que es un poquito irrisorio ese tema, ¿no? ¿Ella no desempeñó ninguna función pública durante la administración pasada? Tengo entendido que sí fue funcionaria pública, no manejó la información completa en estos momentos, pero no tenía que ver nada en lo absoluto con el papá. O sea, ella estuvo lejos del papá durante la... ¿Solamente el hecho del cambio de un cheque, que fue una instrucción que se le dio, es lo único por lo que se le acusa? Sí, sí es el elemento que tiene el Ministerio Público como el bastón, ¿no? El cambio de un cheque, que vuelvo y te digo, por instrucciones de su padre, ella va al banco, cambia el cheque y le entrega el dinero a su hermano mayor. ¿Y ese cheque a nombre de quién estaba? Estaba a nombre de ella, el cheque estaba a nombre de ella. Lo hizo el papá de su cuenta a nombre de Loren Guardia. Ella lo cambia y le entrega el dinero a su hermano mayor. ¿Ok?